Muy bien, gracias por atendernos aquí en esta calorosa siesta de la provincia. Bueno, el tema central que queremos hablar, más allá de las diferentes cuestiones que hace, es la decisión de la justicia de retrotraer el precio del boleto de transporte público de pasajeros, gracias a una solicitud, a una presentación efectuada por la Defensoría. ¿En qué consistió eso? ¿Cómo se realizará? ¿Qué resta todavía por cumplirse, Bolojo? Nosotros, frente a este anuncio y a la confirmación del anuncio por parte del Gobierno Provincial de querer llevar la tarifa del valor del colectivo de 710 pesos a 1.150, claramente un número absurdo para una ciudad como Resistencia, nosotros presentamos el día jueves, el viernes, la semana pasada, un amparo y una medida cautelar, con varias inconsistencias técnicas que veíamos que se habían producido en la audiencia pública del mes de septiembre, declarando la inconstitucionalidad de esta audiencia y solicitando la medida cautelar en definitiva que no se establezca el aumento o que se retrotraiga el aumento en el caso de que se hubiera producido. Ayer, el día de ayer lunes, bueno, finalmente a la tarde, el Gobierno Provincial anunció que se iba a aumentar a 1.150, hoy salió favorable, terminada cautelar, para reconocer el buen criterio que ha tenido el juez, y bueno, esperamos que en el corto tiempo, en un plazo razonable y lo más rápido posible, se pueda volver al valor de 710 pesos, que es el que pagaba el usuario y que es un valor, a lo otro entender, accesible o de alguna manera ya con un incremento que ha habido durante todo el año y no querer llevar a 1.150 pesos como se pretende, que es una cifra realmente desproporcionada para el usuario de un sistema. ¿Esta medida es de cumplimiento inmediato, obligatorio, puede no hacerlo el Gobierno? No, esta medida tiene aspectos suspensivos, de aspecto inmediato, tiene que retrotraer el valor, hasta tanto se resuelve la cuestión de fondo, que es la que se presenta el amparo, así que de forma inmediata debe retrotraerse en un plazo lo más rápido posible. ¿Cuál es la cuestión de fondo, Bolo? Bueno, la cuestión de fondo tiene que ver con el mejoramiento de algunas cuestiones técnicas, nosotros habíamos dicho que la tarifa técnica, que es la tarifa que surge de una suerte de composición de distintos elementos, de 23, 24 componentes, que van desde el valor del combustible, al valor de los lubricantes, del costo de los seguros, etc. Que esa tarifa técnica que presentó el Gobierno provincial de 1.770,52 en la audiencia pública, a nuestro entender estaba muy elevada, muy sobredimensionada, Pedro. Es más, nosotros, para que se vea la buena fe, y para que no se vea que esto es un ataque, que como algún que otro funcionario de esos que no tienen muchas luces, pero hablan mucho, dijo que esto es un ataque al Gobierno provincial. Por el contrario, nosotros habíamos dicho que, como nosotros no podíamos, como Defensoría del Pueblo, ser objetivos, porque ahí íbamos en defensa de los usuarios, que esa tarifa técnica sea puesta a consideración por una casa de estudios, por un colegio de profesionales, para que valide, para que monitoree, que efectivamente no estaba muy sobredimensionada. Por supuesto, no nos dieron un lugar, no nos dieron un artículo, etc. Entonces, como esa tarifa técnica era muy alta, claramente el valor final que iba a pagar el usuario era muy alto. Así y todo, no creíamos que íbamos a llegar a un valor de 1.150 pesos. Otro error en la tarifa esta técnica, en ningún momento figuraba el alcance de los subsidios, el porcentaje de los subsidios del Gobierno provincial siendo algo tan esencial en la composición final. No figuraba, no estaba establecido, no estaba expresamente definido. Ni hablar de que fuimos a una audiencia pública sin discutir efectivamente cuánto iba a ser el porcentaje a mejorar, cuánto iba a ser, mejor dicho, a aumentar, o cuánto iba a ser el valor a incrementarse. No, siempre hablábamos de posibilidades, nunca de algo concreto. Y algo más, déjame añadirte, Pedro. En la audiencia pública en ningún momento se habló de cómo mejorar el servicio, de cómo se va a generar con este incremento una mejora en un servicio donde a todas luces ha dejado de ser eficiente o al menos demostrar la calidad. No lo digo yo, ahí lo dijeron todos los que participaron en la audiencia pública. Bueno, distintos elementos que hacen a la calidad del servicio, a tener un servicio acorde a 500.000 personas que lo reclaman, y son esas cuestiones las que se deben dilucidar previamente a volver a incrementar los delitos. ¿Hay un plazo específico legalmente para que se retrotraiga? ¿Cómo, perdón? Que si hay un lapso de días específico como para que se vuelva al valor anterior. No, es de aplicación inmediata, es instantánea, así que las autoridades correspondientes deben iniciar el trámite y se retrotraiga el valor a 710 pesos en la SUBE. Claro. Con el tema de aumento de tarifas y la acción de la Defensoría del Pueblo, con las de CCHEP, con las de SAMEP, y con la posibilidad de aumento también de los tributos municipales, ¿podrán actuar? Bueno, con el caso de SAMEP tiene unas particularidades. Nosotros participamos en la audiencia pública. En la audiencia pública SAMEP planteó cuál iba a ser el destino del incremento. En el caso de SAMEP hay que reconocer que hace dos años y medio, casi tres, que no se produce un aumento del servicio, y incluso SAMEP presentó un monitoreo, formamos parte del seguimiento de obras. Si bien es bastante alto el incremento, puede justificarse, puede llegar a justificarse por esta demora de casi tres años sin aumento. El caso de CCHEP es todo un tema, es complejo, porque hay decisiones que tienen que ver con incrementos nacionales, otros que tienen que ver con incrementos provinciales, con decisiones provinciales. Nosotros venimos pidiendo medidas que amortigüen, que mitiguen estas tarifas altísimas que están pagando los usuarios. Ahora volvimos a reiterar últimamente cuestiones como para que el usuario chaqueño, que en definitiva le paga a CCHEP, no le paga a la nación, pueda tener una tarifa un poco más baja. Estamos viendo qué opciones podemos tratar al respecto. Y en el caso municipal, bueno, el caso municipal es distinto. Ahí hay una defensoría del pueblo municipal, que es la que debería intervenir previamente. Y bien nosotros intervinimos en varias cuestiones con resistencia, por ejemplo, en el tema de residuos, que hubo un amparo y hubo una medida cautelar justamente para que mejore el servicio de recolección de residuos. Entonces, originariamente quien debe intervenir es el defensor del pueblo de resistencia. En el caso que no lo haga, bueno, ahí podríamos, a pedido a los vecinos, intervenir nosotros como defensoría del pueblo provincial. Claro. Otro aspecto que también le queremos pedir si tiene competencia la defensoría para hacerlo, la de ustedes, ¿no? Es que con la situación económica imperante, el nivel de endeudamiento que se está produciendo en las familias es muy alto y se da muchas veces, ya sea en entidades bancarias oficiales o en financieras, que muchas veces cobran intereses usurarios, ¿no? ¿Pueden actuar ustedes ahí? Sí, eso es una realidad muy fuerte, muy grave, que está pasando en muchas familias. Nos llegan permanentemente, semanalmente, casos a la defensoría de familias sobreendeudadas que terminan yendo por fuera del sistema bancario, que terminan haciendo una suerte de bicicleta constante en estas financieras, a créditos con tasas muy altas, pero es para pagar comida, básicamente. La gente no se ha deuda para pagar bienes durables, sino para comprar comida o para pagar la luz o para pagar el colectivo. Entonces, hay que tratar de ser un poco más humano en estos tiempos. Lamentablemente hay como un discurso que de a poco se viene apagando, que de a poco va dejando de tener fuerzas, que es este discurso nacional, que acá algunos parece que lo quisieron casi copiar, pagando tarifas de servicios públicos dolarizadas, etc., con alimentos caros. Entonces, lo que le pedimos a la gente, siendo muy respectuosos y mucha prudencia, cuando quiere usar una tarjeta de crédito, cuando quiere ir a una entidad financiera, sabemos que la mano viene jodida y no nos queremos meter en la economía absolutamente de nadie, pero lo que le decimos es que si tiene alguna duda, alguna institución que se acerque a la defensoría, que hay un equipo que le cuenta en qué consisten las tasas, qué significan los costos financieros, qué significa cada cuota, los valores de la licuota, lo mismo si quiere pagar un vehículo o una moto. Pero tratar de darle la información y que después sea la persona la que en definitiva reciba el uso de su voluntad, pero tratar de ser prudente sobre todas las familias que están endeudadas, no caer en este tipo de situaciones que es un laberinto después sin salida que se termina volviendo. Estas sugerencias valdrían también para la aparición de las estafas denominadas virtuales o piramidales, aunque sabemos que no es de su exclusiva competencia, pero bien podría darse también un llamado de atención, prudencia en ese tipo de situaciones. Sí, ahí nosotros con el Banco del Chaco trabajamos realmente muy bien en todo lo que sea el mejoramiento de las billeteras virtuales, de las posibles estafas que se dan, phishing, phishing. La semana pasada tuvimos una reunión con la autoridad del Banco Central de la República Argentina. Siempre lo que se le dice al usuario de todo lo digital es que ahora la modalidad de las estafas varía y muta permanentemente todos los días. Son más sofisticadas, mucho más fidedignas, parecen, pero hay que tener mucha plureza y mucha jesura. Una cosa, está bien lo que usted pregunta, Pedro, una cosa es todo lo que tiene que ver con billeteras virtuales, medios digitales, que hay que estar siempre atento y siempre tratar de tomarse 10 segundos antes de dar cualquier dato. Lo segundo o lo otro que hablamos anteriormente es algo más del día a día, más del terreno, más de aquellas personas que cobran determinada cantidad de plata o que no tienen hoy capacidad de pago, no tienen capacidad de ir a tomar algún crédito, terminan acudiendo a entidades financieras por fuera del sistema legal con tasas extraordinariamente altas, que lo hace porque es la única forma que necesita disponer dinero en efectivo, pero lo que nosotros sugerimos es prudencia, mesura, es que tiene alguna duda sobre las cláusulas contractuales o precontractuales que se acerca de la Defensoría del Pueblo y que con esa información después la persona decida qué operación hacer, pero que tenga mucha prudencia, sobre todo en estos momentos complejos de la economía. Volviendo al primero de los temas, el de la medida cautelar, el aumento del precio del boleto del transporte. Ayer dialogamos con el Ministro de Infraestructura de la Provincia, el Ingeniero Hugo Domínguez, y se estaba a la espera de una resolución de la justicia en cuanto a la medida que ustedes presentaron, pero indicó que ese pedido y esa medida correspondía a un funcionario kirchnerista que responde a Capitanich y que actúa al igual que los legisladores provinciales en el rechazo al endeudamiento de 150 millones de dólares. Pedro, usted tiene tantos daños en este oficio. La verdad que uno lamenta escuchar a funcionarios. Yo le diría al Ministro que por lo menos se hubiera tomado el tiempo y se hubiera ido a la audiencia pública. Si tanto le interesaba el tema, se hubiera ido a la audiencia pública y hubiera participado. Estos, a ver, esta salida, estos humores, porque hay que tomarlo de forma humorística, a esto demuestra cierta torpeza. Torpeza que lo han puesto en relieve cuando la única fundamentación técnica era decir que como en otras ciudades de la región el valor del pasaje era de más de mil pesos, nosotros como gran resistencia teníamos que tener la misma tarifa. Eso es una tarifa intelectual. Eso ni siquiera estudiar. Y me parece sorprendente un funcionario de tantos años como esta persona. Pero bueno, todos los días uno aprende cosas nuevas. Boloch, muchísimas gracias por esta comunicación. Quienes deseen entablar contacto con ustedes para pedir sugerencias, pedir que ustedes le den información. ¿Dónde pueden hacerlo? ¿A qué celular? ¿A qué WhatsApp? ¿A qué dirección? Puede hacerlo de forma presencial en Santa Fe 328 de la ciudad de Resistencia, 3624-939627, uno de los WhatsApps que tiene la defensoría o por cualquier red social. También es hoy algo muy inmediato, muy directo. También con gusto estamos para la gente. Boloch, muchísimas gracias por atendernos aquí en plena siesta en Cien Retórica. Muchas gracias. Un abrazo grande, salud. Bernardo Boloch, el doctor Bernardo Boloch, quien es el defensor del pueblo de la provincia del Chaco, hablando de diversos temas. Y recordemos que en la jornada de hoy se conoció una decisión de la justicia de ordenar que se suspenda el incremento del boleto del transporte de pasajeros, el precio del boleto, que se elevó a 1.150 pesos y se retrotraiga a 750, que reiteramos, es una medida de la justicia a solicitud de un pedido efectuado justamente por la defensoría. ¡Gracias!